Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? El día de hoy vamos a jugar Skibid Dog Yes Yes Chicos, el día de hoy jugaremos Borra para Ganar, pero con los personajes de Skibidito y Lett Estos personajes se volvieron muy populares y de hecho aquí tenemos al cameraman ¿Qué está haciendo, Karim? ¿Está tocando la flauta? Creo que es un domador de serpientes A ver, Borra para Ganar ¿Qué dice? Ayúdalo a Ganar Dinero Ayúdalo a Ganar Dinero Gracias, me gusta el dinero A ver, bórrale A ver si es cierto, chicos, le ayudamos a Ganar Dinero ¿Y qué está haciendo? ¡Uh! ¿Qué? En vez de sacar una serpiente, llama a un Skibidito y Lett, chicos Y es como esos encantadores de cobras Pero este encanta Skibidito y Lett, Karim ¡Hala! Está muy loco, ¿no? Ayuda de la cámara gigante Ayuda a la cámara gigante Tres Skibidito y Toilets contra un cameraman ¿Cómo le ayudamos? ¿Le bloqueamos el láser o qué hacemos, Karim? A ver, dice que borres ahí, Karim Dice que borres ahí A ver, a ver ¡Ah, un espejo! ¡Oh, regresa el poder! Y vean eso, lo destruyó al Skibidito gigante ¡Muy bien, Karim! Pues lo hemos logrado Hemos hecho un espejo ¿Y ahora qué sigue? ¡Hala! Los de Carter nos bamban Dice que los asusta Y vemos al Sheriff ¿Y quién es el otro? Y Opila Bird Y Opila Bird Vamos a ver qué los asusta, Karim ¿Qué le borramos? ¿Tú qué dices? ¿Le borramos el Skibidito? A ver, bórrele la cabeza No Chicos No sé qué El carril o algo ¡Ah, y aquí! ¿Qué borraste? ¿Qué borraste? El carril ¡Ah, le borramos el carrito! Le borramos el carrito Y vean Está correteándolos ¡Wow! Están llorando, chicos El Sheriff, Toadster y Opila A ver, ahora Tenemos ¿Qué es esto, Karim? A ver, explícalo Un juguete de bamban De los que salen como payasos Pero en esta vez es bamban Sí, es cierto Y se están riendo Opila y Jumbo Josh Dice Convertir a bamban en monstruo Oye, ya sé ¿Hay que quitar la caja? Quítale algo ¡Ah, no, no, no! Quítale la máscara La máscara Y es en realidad un Skibiditoilet A ver ¡Wow! Y ahora sí tienen miedo, ¿eh? Está horrible Vamos al siguiente A ver qué hay que hacer Sálvala, Karim Sálvala Sálvala Skibiditoilet Mujer ¿Cómo la salvamos de blue? Lo borramos ¿Qué es eso? A ver, atrás hay algo también, ¿eh? Atrás hay algo A ver, borra todo, borra todo ¿Qué es esto, chicos? ¿Eh? ¿Qué? Era una sorpresa Le llevaban como que un regalo ¿Y lo de atrás qué? No tiene nada que ver El cameraman ahí atrás Nada que ver, chicos Pero bueno A ver, siguiente nivel Nivel 6 Están dos Skibiditoilets Como una familia Y está Ban Ban En un coche deportivo, ¿verdad? Ayuda a Ban Ban A ganar la carrera Pues le borramos el auto ¡Ah, ya sé! A ganar la carrera Hay que quitarle el carro A los Skibiditoilet A ver, quítaselo, quítaselo ¿Qué? ¿No se puede? ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿No hice nada? No entendí Creo que le borraste esta parte Y salió un turbo, Karim Algo así, chicos Está algo raro esto Ayúdenlo a pasar Ah, pues le quitamos las pirañas Quitamos pirañas Y ya puede pasar el cameraman Policía, chicos Y el Skibiditoilet ladrón Fue atrapado Ah, yo ya sé este ¿Qué dice? ¿Qué dice? Guantes Y acá hay una basura Pero esto no es Atrapa al ladrón, dice Sí, entonces tenemos que quitar esto Y acá detrás Ah, estaba escondido atrás Hola, chicos Ese sí está bien feo Ese sí me da miedo, Karim Me da miedo Es un zombie Es un zombie araña Blue Ayuda a Blue a encontrarlo Ay, pues ahí adentro No, pero se lo va a comer Pobre cameraman A ver, siguiente Está bien fácil, Karim Ah, este yo ya lo sé Yo ya lo sé Al escondite, dice A ver Ay, pues sí Se está haciendo pasar por una Estatua Estatua, una fuente Y no era cierto Sí es cierto, chicos ¿Quién va a caer, Karim? A ver ¿A quién borramos? ¿Tú qué dices? Hay que borrarlo Lo de acá arriba Lo de arriba Ay, le va a caer encima Ajá Uy, qué buena Estuvo chido, estuvo chido Nivel 12 ¿Por qué Skibidi no puede subir la montaña? Ah, eso está fácil Hay que borrarlo de allá atrás Para que ya pueda Que no tenga tanto peso, ¿verdad? A ver, quítale ahí ¿Qué? Pues está ahí comiendo Por eso está bien enojado No, el cameraman quería raid gratis, chicos A ver, siguiente Ayúdalo a entrar ¿Qué le borramos, Karim? Ándale Le modificamos ahí, chicos Y ahora puede trepar ¡Uh, uh! ¡No! ¡No! ¡Se topó con un Skibidi! Siguiente ¿Qué dice, Karim? Escape del monstruo ¿Cómo escapamos del monstruo? A ver Borramos esta cosa de ahí A ver Ah, ¿y el ruido? Ah, no sabía yo eso, Karim Que con el ruido de la bocina Se esconden Eso no me lo esperaba Pero salió un cameraman, ¿verdad? Sí Pobre Bambam, chicos Fue atrapado como quiera A ver, ¿aquí qué dice? Ayuda a Skibidi a salvar al hombre Ok, ¿y el Skibidi Toilet intenta salvar al cameraman? Yo la verdad no lo creo, Karim Yo estaba quitando ese tronco Pero no sirve de nada A ver ¡Oh! ¿Quién está ahí? A ver La señora Skibidi A ver, a ver, a ver ¿Ayudará en algo? ¡Ah, ya! Le echó porras, chicos Y ya pudo tener más fuerza Siguiente nivel Rescatarlo Rescatarlo ¿Cómo lo rescatamos? ¿Borrando este mono? No ¿En la mochila? ¡Ah, la mochila! Tenía un... ¿Cómo se llama ese? Un propulsor Un propulsor Sí es cierto, Karim Siguiente nivel ¿Qué dice? Que está debajo de la tapa de la orilla ¿Qué está debajo de la tapa de la orilla? Un esquibri toilet Estoy segura A ver Quitaste el carro ¿Qué va a salir de ahí? Vamos a averiguarlo, chicos ¡Sí! ¿Cómo lo supiste? Lo sabías, Karim Ah, ya lo habías visto Se me hace No A ver, siguiente nivel Derrota al monstruo de baño fuerte ¿Cómo lo derrotamos, Karim? ¿Qué le borramos? Algo de acá No ¿A este? ¿Qué le borramos? ¡Los champiñones! ¡Ah! ¿Como Mario? ¡Sí! ¡Hola! ¡Wow! Ya había visto los champiñones Y se me hizo sospecho Y dije Se lo puede comer, ¿verdad? Pero primero vi la de esta de foot La de básquet Y luego dije Pues la de básquet Así es Nivel 19 Crea una caja de teléfono de impresión ¡Ah, caray! No entendí Tú borra todo, Karim Borra todo, borra todo ¡Oh, vean eso! ¡Wow! Estaría bien chido Poder tener fondos Así atrás del celular Y que se muevan Sí, es esto Es buena idea, chicos Deberíamos hacer algo así, Karim Bien pensado, Woody Tenemos que asustar A la monita esta ¿Cómo la asustamos? Si nos asusta Soltamos la de esta, ¿no? No, no, no Mira, convertimos la araña En Skibidi Toilet ¡Qué loco! Pues de hecho Sí existen las arañitas Skibidi Sí, sí existen A ver, ¿a dónde va El Skibidi Toilet este? Va a las de estas de aviones De que te registran Ah, sí es cierto A ver Pero ahí se registran las maletas No No, el Skibidi, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué ¡Uy, no! Se equivocó A ver, suéltale ¡Se espantó! ¿Qué dijo? Me equivoqué de puerta, ¿verdad? Sí ¡Qué feo, chicos! ¡Qué feo! Lucha con el camuflaje De camuflaje No entendí nada Vamos a borrar todo, chicos A ver qué pasa Miren Aquí le hicimos una resortera Le tapa ahí la... Donde dispara el tanque Y salió volando Y explotó Ok A ver aquí No lo dejes ir Borra todo, Karim Rápido para ver Cómo sigue la historia ¡Listo! ¡Oh, qué golpe le dio la estatua! A ver acá Dale poder Dale poder Ahí ¡Oh, le activamos aquí el centro, chicos Como linterna verde Es cierto Como linterna verde Y este parece el Dr. Octopus ¡Uy, miren! Ya llegaron los aliens Con los Skibdy Toilets Escafe del alienígena ¿Qué hay que hacer ahí, Karim? Que no lo abduzca ¡Ah, le va a aventar! ¡Ah, una dinamita! Abdució una dinamita Y perdió ¡No manches! Este muchacho me llena de orgullo A ver, siguiente nivel Revela el secreto ¡Ah, ya sé! Hay que quitar Hay que prender la palanca O algo así Van a salir varios Skibdy Toilets, ¿verdad? A ver ¡Ah, lo pusimos en una palomita! Que podían salir Sí Y salió una araña Skibdy De tres cabezas ¡Wow! Ahora tenemos a Bambam Consigue el anillo para él Quiere el anillo ¿Cómo le hacemos? ¿Le hacemos más ancho el de este, no? Para que quepa la mano ¡Ah! La dona era un imán ¿Se convirtió la dona en un imán? Y eso va a jalar el anillo ¿Verdad que te engañé? ¡Qué locura es esta! Salió un Skibdy ¿Cómo se llaman esos? Un Skibdy minero Detente, Skibdy Vamos a detener el Skibdy ¿Qué hay que hacer, Karim? En la roca hay que borrar algo Hay que echarle la roca en la cabeza ¡Ah, déjame la roca! ¡Toma! Nosotros le estamos ayudando a los Cameraman Y pocas veces a los Skibdy Pocas veces A ver, nivel 29 vamos a hacer dos más Dale, Karim ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que borrar el corazón ¡Ah! Y que se puedan alcanzar ¡Sí es cierto! Ese es bien enamorado, chicos Ok, nivel 30 Solo un hecho bruto ¿De qué trata esto? ¿Hay que borrar la luna? ¡Oh! ¡Ah, ya! Estaba soñando Estaba soñando Estaba soñando, chicos Está yendo del baño ¿Pero qué? Está ahí tapado, ¿verdad? Está atorado ahí Sí Pues bueno, chicos Vamos a dejar este juego hasta aquí Si les ha gustado No olviden dejarnos un Súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias a todos por su apoyo Hasta aquí lo dejamos ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y bye Nos vemos, chicos Hasta la próxima Bye Bye